Hola mis amiguitos y amiguitas de Youtube, mi gente linda aquí dándole las gracias a todos los amiguitos que están suscritos al canal de Guasa y que le apoyan, muchas gracias y muchas bendiciones para todos ustedes, que tengan un feliz día, fin de año 31 hoy y que también tengan un próspero año nuevo que comiencen el año todo con muchas bendiciones y próspero año nuevo y con mucha salud y otro día más con Guasa bueno mis amiguitos, Guasa aquí les tiene una paletita que les va a sal siempre les digo que les iba a sal una paletita pequeña, porque estamos solitos nosotros vamos a echarle una lavadita, saludos a Jesús hola una pequeña lavada, porque ella está limpia pero aquí vamos a escurrirla y fácil y sencillita fácil y sencilla solo le vamos a echar sal la vamos a asar en cazuela y solo le vamos a poner sal naranja agria o ácida como le llamen ajo ajo natural machacadito así comino y al final, al final ya cuando esté lista yo le tiro la pimienta y una pequeña cebolla mediana cebolla picadita en rodaja y el poquito de manteca de puerco que lleva ahora a principio el sello entonces aquí empezamos ahora como guasa la va a preparar guasa la va a hacer con todo su su cuero su pellejo y todo guasa la va a preparar y entonces aquí vamos a empezar y les vamos a dar unos pequeños orificios a la carne por aquí por el cuero y por allá por la otra parte que no tiene el cuero por la parte adentro de la carne así pequeños orificios y ahora aquí igualito pequeñas puñaladitas pequeños orificios así a la ya por ahí andan los fallacitos y ahora le vamos a poner la sal le ponemos la sal así todavía en regadita ya le tenemos puesta la sal le tenemos puesta la sal y voy a ponerla aquí un momentico en esta cazuela pero en esta no es la que se va a poner al 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 fogón y le vamos a poner la naranja ácida un poco de naranja ácida así que se penetre un poco de naranja ácida esto si quiere lo pueden adobar la noche antes y dejarla toda la noche en adobo a veces las hago así pero a veces las hago así también como la estoy haciendo ahora y queda rica igual nada que que no quede buena todo queda espectacular riquísimo ve como es rico fácil de hacer con pocos ingredientes así que vamos a ponerle por los orificios voy a abrirle más unos cuantos más grandes por los orificios a ponérselos adentro y así más 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 yo le pongo por acá encajamos los dedos y se lo ponemos todo aquí yo mientras que estoy haciendo esto tengo la la brasa ya encendiendo tengo la brasa encendiendo y ya entonces ahora vamos para aquí en jesuitos a poner nuestra paletita aquí vamos a ponerle un poquito de manteca de puerco porque estamos haciendo una paleta de puerco y no la preparo con aceite porque es puerco metigamos suado su jugo suado ¿sabes qué? que los los guantes se me quedaron allá adentro los tenía preparados y lavados y todo y los tengo dentro allá en el londry entonces amiguitos aquí diciéndole a jesús que se me quedaron los guantes en el londry esto ahora se ha se sella me disculpan pero es que estoy que parece que todo este humo hoy parece que la leña que le puse está como media húmeda que se me ha mojado y hoy es demasiado humo que está botando esto entonces aquí vamos sellando aquí estamos sellando y le tiramos el comino en esta parte no en la parte del pellejo para ya vigar la parte del cuero no no le echo comino es esta parte la parte de la carne y ahora lo miramos aquí lo miramos para pelear y lo vamos aquí meneando bueno ya tenemos ya la carne como la queremos tener ya y vamos aquí y le agregamos agua vamos a taparla en agua a toda la paletica del cerdo la vamos a tapar en agua bueno ya la trae la tenemos otra vez aquí la traemos para aquí para para la llama y ya ahora si la ponemos a a que gaste a que seque y la vamos a tapar con una tapa la tapa de la caldera para que se cocine toda su para que se seque para comer para que se cocine para que se ablande le ponemos esta tapa miren como va quedando ya ha gastado más de la mitad del agua déjame separar la cámara porque la el humo ahora lo voy a virar ya lo viré y ahora lo vuelvo a tapar otro poquito y al final es que yo lo destapo ya un poco ya con este poquito de 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 caldo de sustancia de ya este aliño que le está quedando ya ahora si lo destapo y lo tengo un rato aquí para después eh volverlo a viral y ya eh dándole como es eh velándolo más cuidándolo más que no se nos nos pase miren como ya está quedando que bueno así listico ahora lo volví a viral ya y le ponemos la pimienta un poquito de pimienta por aquí por este ladito donde está la carne no el pellejo aquí le ponemos eh a gusto el toque de pimienta y lo mojamos un poquito aquí con el mismo aliño todavía le falta porque este aliño tiene que gastar un poco más pero le falta poco ya casi está quedando listo entonces yo el mismo aliño que ya casi casi hay que ponérselo ponérselo cogemos un cazo y este mismo aliño antes y no no dejarlo ya secar mucho ya lo voy a sacar de la de la brasa ya lo voy a separar de la brasa la caldera porque ya está listo y eh para pasarla para la para la fuente o la bandeja como le llamen de que va a estar nuestro nuestra paletica para comer en la mesa ya voy a a sacar de la brasa ya entonces mis amiguitos ya estuvo listo miren aquí le hice este pequeño adorno la cebolla se la pongo así arriba eh le puse naranja le puse tomatillo eh perejil algunos un poquito de de lechuga entonces aquí le estoy le saqué de la caldera este es el adobo que quedó el aliño que quedó de la carne de la caldera que es para eh mojarla sirve también para echarle a la yuca eh si eh si no le quieren preparar un aliño a yuca eh un mojo un mojo a la yuca pues se le hace eh se le puede mojar con este mismo aliño ya yo lo mojo con ese mismo aliño a veces y no hago más nada entonces mis amiguitos espero que les guste eh la paletica de cerdo asada a en cazuela aquí en el carbón en hoy por guasa así que a todos los amiguitos acuérdense que guasa lo mismo que cocina que comparte su buen humor que les comparte de su vida y hasta el próximo video adiós Gracias.